... Señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Gracias por elegir informarse con nosotros y pasar este ratito, hasta dentro de más o menos una hora, hablando hoy fundamentalmente de Arrecife, porque hay muchas cosas que contar, ya saben que ayer hubo sesión plenaria en la capital, bueno, una o dos, unas cuantas, para tratar de aprobar los presupuestos, que a la primera no se pudo, que a la segunda sí se pudo, aprovecharon, ya tuvieron un mal día para anunciar que habían también contratado a un nuevo concejal en el grupo de gobierno, bueno, en fin, que hablaremos de todo ello en los próximos minutos, porque hoy nos acompaña Leticia Padilla, que es portavoz de Lanzarote en Pie, si podemos, en el Ayuntamiento de la Capital, y bueno, pues colaboradora de esta casa, que poco a poco vamos incorporando a los viejos conocidos y conocidas. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas. Muy buenas. Muy a día ayer, ¿no? Uf, largo, largo y pesado, porque no es lo mismo estar 10 horas en un pleno presencial, que estar online, la verdad, que se hace más complicado y más pesado. Bueno, ahora nos lo cuentas, porque tenemos que hablar también de otras cosas, con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, ¿qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jaime, muy bien. Tu fama ha durado poco, ya ves que un día... Yo estoy bien aquí. Ya hay punto. Bueno. No te reemplazo, Jaime, no te reemplazo. No tendría yo más ganas que tú de cambiarte el sitio. Y Manu Ribeiro, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. ¿Qué tal? Que llevamos ya unos cuantos telediarios. Ahora entramos ya en tema de Arrecife, tenemos que darle los datos también de coronavirus, que de momento no hay novedades, pero bueno, en seguida se lo contamos. Pero antes que nada tengo que trasladar un recado. Saben ustedes que yo siempre procuro trasladar todos los recados que me dan, la gente que nos ve y que nos oye y que oye, por favor, dilo tú, que tienes posibilidades y tal, pues lo voy a decir porque además yo creo que tienen toda la razón del mundo. Bueno, ayer y antes de ayer, justo estos días, los institutos ya han oficializado las notas de todos los alumnos y de las alumnas y bueno, pues ya se tienen que centrar, aquellos que han hecho segundo de bachillerato, en prepararse la EBAU, que es dentro de diez días por ahí, a principios de julio. Y me están diciendo, y es verdad, porque lo he podido contrastar, que la Biblioteca Insular de Arrecife está cerrada para el estudio. Que se puede ir a recoger un libro y no sé cuántos, pero para el estudio, como era habitual, está cerrada porque no tienen todavía protocolos, porque no tienen ni idea de cómo manejarlo o de cómo no manejarlo. Y les han dicho que abren el día 22 o 23, o sea, una semanita de bachillerato. A mí me parece, desde luego, tremendamente triste que haya protocolos para ir al fútbol, para ir a los bares, para ir a la playa, para ir a los gimnasios privados, para ir a un montón de sitios, ya todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Pero, sin embargo, en la biblioteca no hay protocolo. Y uno se pone a imaginar y dices tú, ¿cómo puede ser un protocolo en una biblioteca? La Villa de Teguise, que es más pequeñita, sí pueden ir a estudiar allí, caben siete. Lo han hecho así, o sea, han buscado un espacio, una silla, calculas, ¿no? Metro y medio, otra silla, calculas, metro y medio, otra silla. Una persona, en la puerta, o un poquito más adentro de la puerta, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Hay sitio? Sí, entra, se sienta, pum, ya está. En cuanto hay siete, dice, ya está, lleno. Tienes que llevar mascarilla, hay que limpiar más a menudo, etcétera, etcétera. Y se lo saben hacer. En la biblioteca insular, ¿no podría ser algo así tan sencillito? ¿Cuántas salas habilitamos? Tres, tres. ¿Cuánta gente cabe en las salas guardando distancias y tal? ¿50? 50. ¿Alguien en la puerta, o un poco más adelante de la puerta, contando? Cuando digan a 50, se ha acabado, no entra nadie más. Chuchuf, ponte mascarilla, lávate las manos. A mí no me parece demasiado complicado el protocolo, no me lo parece. Tal como lo estás describiendo, no parece. ¿Qué otra cosa pueden hacer? El tema de los protocolos, yo entiendo que fuese complicado establecerlos al principio, pero una vez que ya se sabe más o menos el tema de aforo, de higiene y demás, creo que no es complicado, y menos para una biblioteca. Y hay mucha gente que a la hora de estudiar para la PAO, yo ya, o sea, terminé la carrera, pero sí que es verdad que yo, para la PAO, estudié y me gustaba estudiar en la biblioteca. Mucha gente, mucha gente. Y hay mucha gente que le cuesta muchísimo concentrarse y estudiar en sus casas y tienen la biblioteca como sitio habitual para estudios. O no pueden hacerlo en casa, porque no todo el mundo tiene... O no pueden, exactamente. Es que a alguien del gobierno de Canarias se le ocurrió establecer un protocolo único para todas, que te guise ya, me ha dicho que yo no, pero bueno. Y el 22, y no hay quien los baje del burro del 22. Y a mí, insisto, no me parece, los chinijos tienen toda la razón del mundo. Claro. Controlar aforo, punto número uno, no tienes que abrir toda la biblioteca, las 20 plantas que tiene la biblioteca y ala, con jabalís por aquí, arriba y abajo, como pasaba antes, ¿no? ¿Qué habilitas? Tres salas, pues habilitas tres salas. ¿Caben 50? Pues caben 50, pero la abres y das la oportunidad a que los chinijos se estudien, ¿no? Cada uno su mascarilla, chismitos para las manos, distancia y un tío o una tía controlando cuántos van entrando. Y cuando lleguen al aforo completo, le dan la vuelta al cartelito, aforo completo y para tu casa estudiar. Pero vamos, o sea, que tengan la EBAU a dos días vista y que la biblioteca está cerrada, a mí me produce, en fin, enorme tristeza. No, y pasa lo mismo con los centros socioculturales también, que con el control de aforo, creo que yo entiendo la premura en marzo, la sigo entendiendo en abril, pero ya medianos de julio, que nadie haya trabajado en protocolos justamente a vista a un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer con los niños este verano? Los padres ya están empezando a trabajar y no hay, que yo sepa, ningún campamento de verano previsto por ninguna AMPA, por ninguna... Nada, no hay absolutamente nada en los colegios este año. Ni en la piscina, ni en ningún sitio. Entonces, yo entiendo que marzo fue lo que fue, que abril también nos costó adaptarnos. Pero ya a medianos de junio, como estamos ahora, alguien se tendría que haber preocupado de establecer protocolos para los centros socioculturales, porque ahí se puede estudiar perfectamente también. El centro cívico tiene salas de estudio, no solamente la biblioteca. Sí, sí, este tipo de espacios donde la gente, los estudiantes cuadernicos han hecho... Siempre yo me whatsappé con un o una responsable político relacionado con estas cosas, para no poner a nadie en evidencia, porque me da vergüenza ajena, y me contestó, paciencia, esto está siendo muy duro. ¿Duro qué? Dura la cara. Eso sí. Protocolo, punto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Abre y a estudiar, y punto, y se ha acabado. Duro. Triste. Pero es que lo llevamos diciendo, además, desde el principio, que el sector de la educación, y aquí entro también considero eso. ¿Por qué eres tú, Bárcenas, o qué? Que te mandan mensajes que... No, 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 te voy a meter... Jaime, sé fuerte. A ver, Manu, ¿no te ha pasado que te ven por la calle y te dicen... ¿Por qué no dices por la tele no sé qué? Pues a mí me dijeron eso. Sí, no, no, pero... A la hora de buscar las notas, lo que tienes que decir por la tele es esto. El mensaje que te... O sea, el mensaje que te mandaron parece como... El de Luis, sé fuerte, ¿no? Pues Jaime, sé fuerte, esto es duro. ¡Paciencia! Vamos a ver, es verdad que lo de la pandemia ha sido durísimo, confinamiento, todo lo que ustedes quieran, pero ya está. O sea, está siendo muy duro. Es que ahora lo de la pandemia, yo creo que nos va a durar bastante... Yo lo dije aquí hace un par de semanas. En nombre de la pandemia... Yo lo dije hace un par de semanas. Que la sanidad esté trabajando muchísimo para tratar de... En fin, los meses que ha habido muchos esfuerzos centrados en el coronavirus, lo entiendo. ¿Qué hay que dotar de más recursos públicos a la sanidad pública? Lo entiendo, lo comparto, lo defiendo donde sea. Y se ve que esa sí ha sido, pues, un área, un departamento que ha tenido una sobrecarga. Pero instituciones municipales, incluso par, muchas áreas del Cabildo, de Lanzarote, han sido unas vacaciones absolutamente pagadas. Han sido unas vacaciones pagadas para muchos departamentos. Desde los colegios, todas las clases que han estado dando a los niños, han sido gestionadas por los propios centros. No han recibido apoyo, y hablo por lo menos del Nieves Toledo, que es donde estudia mi hijo. No han recibido apoyo, ni a nivel autonómico, ni a nivel municipal, ni a nivel insular. Ellos han tenido que de un día para otro, el sábado, el estado de alarma, el lunes, ponerse a currar en... ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con los alumnos? Y ponerse a... Y a media de semana ya tenían un protocolo establecido, un método de trabajo, y los niños sabían. Pero desde las instituciones, en estas áreas, no han hecho nada. Entonces, podían haber trabajado en un protocolo de cara a volver a abrir las bibliotecas, por lo menos en educación. Y no lo han hecho. Y, Ledi, cambiando de tema, ¿qué hacemos con Arrecife? Eso te iba a decir. No, no, no. Lo que te iba a plantear es que tú, que eres objetivo, si puedes hacer un resumen, si te atreves a hacer un resumen de todo lo que pasó ayer, en 10 segundos, para introducir ya a... Yo no soy personal de 10 horas, en 10 segundos. Prácticamente imposible. Me ha saltado ya una chispa dentro de la cabeza, porque en 10 segundos es imposible resumir. O sea, digamos que por la mañana sí como con pleno para aprobar los presupuestos, pero se lo dieron cuenta que no estaba un informe que es fundamental. No, para aprobar los presupuestos, no, perdona, Jaime. Luego te dejo hacer tu resumen. Entre otras cosas. Claro, fue un pleno ordinario. Sí, muy ordinario. Y el presupuesto de 28 puntos era el punto 15. Bueno, ya, pero que es la ley más importante y donde se armó la gran bronca. Entonces, no, es que no me lo compliquen más, porque ya había pillado yo. Bueno, y faltaba el informe económico financiero. Faltaba un papelito, claro. Ellos decían que no estaba, la alcaldesa sí, pero que se le habían... de los deberes se nos ha comido el perro, ¿no? Claro, pero en este caso ahora hay que firmar con firma electrónica todos los documentos y ahí es cuando se confirma que no estaba en la documentación que tenían los concejales ese informe, que es el informe económico financiero, que tiene que hacer el interventor. Por básicamente asumir que toda la documentación está completa, pero a mí son un par de párrafos. Tampoco es una cosa del otro jueves. ¿Esto? Eso no estaba. Pero ese papelito es fundamental, porque si no, no se puede aprobar un pleno o genera posible vicio de nulidad si a alguien le da por recurrir. Algún sindicato, algún particular, etcétera, etcétera, pues eso genera un problema si se aprueba careciendo de ese documento. Y luego ya para rematar la faena, el otro día estábamos hablando de los asesores, de los liberados, de... Bueno, pues para terminar la jornada, un transfuga más en el grupo de gobierno, en este caso el de Recife, que bueno, que así ellos se van tratando de ganar al solitario y evitar, creo yo, en el fondo, posibles mociones de censura. Porque algo, y empezando por el final, empezando por el final, porque han metido en el grupo de gobierno a Carlos Alférez, que fue en la lista de Coalición Canaria, él es de San Borondón, pero San Borondón fue a las elecciones con Coalición Canaria, no se dieron cuenta de que no era una coalición electoral, sino que ellos estaban en las listas de Coalición Canaria. Y ya el partido ha dicho que deja de existir, pero bueno, él se ha integrado en el grupo de gobierno con Partido Popular y con el Partido Socialista, Nueva Canaria, Somos, etcétera. Se ha integrado y le han liberado, le han liberado, 54.000 euros brutos va a costar al año este señor para el Ayuntamiento de Recife, lo mismo que el plan de asfaltado, que son 60.000 euros para toda la ciudad, en el presupuesto que se aprobó ayer son 60.000 euros, bueno, pues prácticamente lo mismo es lo que va a costar la liberación de este señor para algo tan importante que no existía hasta prácticamente ayer, que es la unidad de subvenciones, es decir, ya cuando para rizar el rizo no sabes qué inventarte, pues te creas una unidad que no sirve absolutamente para nada porque era algo que ya existía. Para leer el boletín oficial. Pues no se entiende muy bien. Pero entonces, en fin, a este hombre le han liberado y va a cobrar, que eso también era un debate. Eso es lo importante, Paola, eso es lo importante. Pero digo, como era un debate también de si va a cobrar, si no, si le han liberado, si no... Eso es lo que quiero preguntar, no hay dudas legales, los transfugas no pueden. Ahí sí que hay dudas, ¿eh? Sí, ahí hay dudas. Hay dudas, depende del secretario o del interventor que te toque, porque por hacer una analogía con Puerto del Rosario, que tiene a dos concejalas que se presentaron por Ciudadanos, ya no están en Ciudadanos porque las han expulsado, pero siguen en el grupo de gobierno. Y hay un informe de un catedrático, etcétera, que dice que la normativa que prohibía las liberaciones para aquellos que dejaban su partido, a mitad de partida, bueno, pues que prohibirle el sueldo estarían restringiendo sus derechos políticos como representantes de los ciudadanos. Pero que lo restringe la ley de Canarias, la ley 7 barra 2015 de los municipios de Canarias. Sí, pero esa ley la van a tumbar brevemente. Y con un informe, ya verás como el señor no creo que entre a asumir una alta responsabilidad como buscar subvenciones o entregar subvenciones. No, entregar no, es buscar. Es buscar, vale. Es buscar, esto es el objetivo. Pero si eso pones en el rastreator, lo pones ahí. Porque le dicen, en un principio esta unidad de subvenciones se creyeron que era para tramitar la subvención, para gestionarlas, pero no para lo que realmente... Yo pensé realmente cuando vi la documentación que era un área que se creaba para unificar. Y me parecía genial porque, claro, hay documentación que te piden en servicios sociales. Hay tres tipos de subvenciones que se dan en Arrasife, las culturales, las deportivas y las sociales. Entonces, Acción Social tiene sus requisitos y su documentación. Deporte tiene lo suyo y cultura tenía lo suyo. Lo que yo pensé que se iba a unificar las solicitudes de subvención en un mismo despacho para facilitar un poquito los trámites, que me parecía correcto. Y al mismo tiempo las personas encargadas también buscarían fondos, pues desde el autonómico, desde el estatal o desde el insular o donde Europa. Y yo pensé que sí, busco fondos y al mismo tiempo tramito las subvenciones. Pero al final de lo que entendimos en el pleno ayer, no es así. Solamente se van a dedicar a buscar fondos. Después Deporte, Servicios Sociales y Cultura seguirá gestionando sus subvenciones como lo han hecho hasta ahora. O sea que el alférez este estará buscando subvenciones y cuando encuentre una, llamará al concejal y dice, oye mira, he encontrado una subvención, hazlo tú. ¿Qué? Al otro, oye mira, que he encontrado, hazlo tú. Yo me ofrezco de manera gratuita, sin ser concejal de ninguna área, hacer exactamente lo mismo para el Grupo de Gobierno. Pero yo gratis no, porque ya tenemos una edad, pero... No, pero quiero decir, yo soy concejal del Ayuntamiento y perfectamente si me encarga una tarea de este tipo, porque lo necesita el Grupo de Gobierno, estoy a su disposición. También da la sensación que estresarse no creo que se vaya a hacer. No, pero esto explica muy bien la frase de la concejal de Hacienda de ayer por la mañana, de que esta oficina estaba creada de la galería, ¿no? Es algo que ella dijo, yo creo que... ¿Dijo eso? Sí, de hecho, recuerdo, si no recuerdo mal, tú misma lo repetiste y pediste... Es que yo pensé que lo habías pedido explicación, ¿no? Ya sabemos que el enchufe no es del PSOE, el enchufe es del PP, entonces. No lo sé. El enchufe de este concejal. Es que fue... Es que pediste explicación varias veces y no... Yo pedí, y digo, lo he escuchado bien, porque puede que con el micro, oye, se me haya escapado algo, pero no. Eso se creó de cara a la galería, y lo dijo la concejal. Yo creo que el estar en su casa con el micro a veces se despistan y se olvidan que hay gente que les ve. Yo creo que se le escapó de todos, porque no dio explicación. Yendo a las cifras del presupuesto, que parece que es algo rutinario, pero debería servir para cambiar la calidad de vida de los vecinos de Arrecife, ¿no? A mí hay cosas que no me terminan de cuadrar, Leticia, y usted que es concejal en la oposición, a lo mejor me puede explicar, en fin, el intríngulis del porqué. Se supone que el presupuesto para este año es de 51.276.000 euros. Se supone también que eso significa un incremento de un 2,69% con respecto al del año pasado. Al menos así viene en la memoria de Astrid Pérez, que dice, Por todo ello, el presupuesto general del Ayuntamiento de Arrecife, para el ejercicio de 2020, a 151.276.000 y pico euros, un 2,69% mayor que el de 2019. Voy a buscar yo mi tabla. Bueno, pero esto es lo que dice la memoria de la alcaldesa. Que está mal. La memoria está mal. Pero, siendo así, ¿cómo es posible luego que haya tantas partidas sin cuadrar y que haya, sobre todo, un capítulo de inversiones que sea tan pobre desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo? Porque si después se va uno a la documentación de las diferentes áreas, lo que le trasladan a quien confecciona al final el presupuesto, Vías y Obras, que es, se supone, el departamento que tiene que ejecutar estos trabajos, ellos hacen una relación de 8.600.000 euros, que realmente es lo que necesitaría, según su criterio, la ciudad. Más del doble de lo que realmente se contempla al final en el presupuesto. Y para que nos hagamos, por ejemplo, una idea, para Tinasoria, la unidad de vías y obras plantea 2.350.000 euros. Pero luego, te vas al presupuesto y hay una cantidad ínfima, un 10% de ese importe. ¿Realmente se han explicado por qué estas cifras tan bajas de inversión? No. Además, yo te digo una cosa, viendo los datos, porque nosotros sí que hemos hecho Excel y hemos hecho comparaciones, el presupuesto baja de un millón y medio en comparación con el aprobado en 2017. Y las inversiones en 2017 eran de 7.400.000, y para este año es de 3.800.000. Incluyendo el solar de Ginori, que es realmente 3 millones pelado para inversiones. Entonces, nosotros pedimos explicaciones, y explicaciones no ha habido ayer en el Pleno. Se han dedicado a repetir lo que repetían. Y una cosa que está diciendo Manu, y que yo les dije ayer, es que tuvimos la suerte de poder acceder a lo que pedían las diferentes áreas, lo que pedían exactamente. Y los técnicos de las áreas del ayuntamiento tienen muchísima más ambición y tienen mucho más claro lo que necesita la ciudad que los políticos al final. Y vemos que han reducido muchísimas, hay muchísimas áreas, en todas casi. En educación quitan, en juventud quitan, en obras quitan, en inversiones quitan. Y después nos encontramos que se van a pagar en tres años más de 11 millones en expropiaciones. 11 millones, que se dice rápido, pero que se va a pagar. Y después tenemos 2.750.000 de inversión para el pabellón. Y entonces ya pregunté ayer, mil veces, yo creo, ¿por qué? Si adjudicamos una obra a una empresa, le damos un bombón, que es un regalito, es un caramelo que es la piscina municipal, que no da pérdida, porque funciona muy bien, que ellos ponen su precio, que está muy bien. A cambio, tú me tienes que arreglar el pabellón de Argana. Era la compensación. Yo te doy el caramelo, pero tú me tienes que arreglar el pabellón. Esto era el trato. Y hay empresas que no se han podido presentar porque ese era el trato y no podían asumir el coste de lo que iba a ser arreglar el pabellón. Y me encuentro 2 millones, que es 1 millón para este año y 1 millón para el próximo. Para arreglar el pabellón. Para Villanen, claro. Entonces yo pregunté y lo que me contestó es, no, pero que hay un informe en la oficina técnica que dice que el pabellón está peor. Bueno, pues cáncelame. Me cancelas la licitación, la volvemos a hacer, porque entonces no entra, no es justo para quienes no han podido presentarse que el ayuntamiento ahora mismo haga una inyección de 1 millón de euros este año y 1 millón el próximo año para un pabellón que fue adjudicado con unas condiciones claras. Pero que de ahí quitan de las demás áreas, Manu. Fíjate, Leti, vale más que se vaya para el piso, es decir, vale más derribarlo. Sale más barato. Ese pabellón, si no me falla la memoria, se adjudicó por unos 5 millones y pico de euros. Al final terminó costando 8 millones y medio de una tacada, luego unas reclamaciones, llegamos a 12 millones, ahora hay que meter otros 2 millones más. Sin contar los viajes. Sí, sin contar luego toda la trama corrupta alrededor de la construcción del pabellón, porque es una de las piezas más importantes del caso Hable, vinculada al caso Unión. Pero lo relevante es que el ayuntamiento de Recife ha inyectado ya 12 millones y pico, más ahora otros 2 millones de euros más, estamos hablando de 15 millones de euros por unas instalaciones que están cerradas y que no valen eso, es decir, no valen 15 millones de euros. Con 15 millones de euros tú haces probablemente 3 o 4 pabellones repartidos por toda la ciudad. Encima con el añadido de que está en un sitio, en Nargana, que dices tú, cualquier instalación deportiva está muy bien en cualquier sitio, si funcionara, evidentemente. Pero está en un barrio de los más necesitados de Recife, tienes ahí 15 millones de euros, tirados en la cara, en la cara a toda la gente. Aparte de que es una muestra de la corrupción en Lanzarote, a las claras, todavía no se ha juzgado el caso, pero bueno, es evidente que ha habido corrupción en torno a la construcción del pabellón de Nargana, a pesar de ser un monumento a la corrupción, no ha dejado de ser un monumento a la corrupción, porque ni siquiera se ha podido utilizar, es que ni siquiera se ha podido utilizar, salvo para la inauguración, y una parte de muy poca, o sea, un tramo escaso de tiempo que estuvo en funcionamiento, pero con muchísimas deficiencias, y llevamos ya 7 años con ese pabellón cerrado, eso no puede ser. Pero es lo mismo cuando yo veo un millón de inversión en la calle Tenderete, en Nargana. Yo no dudo en ningún momento que esta calle necesite una inversión y una reforma. Lo que pasa es que teniendo el barrio tal y como está, con las reivindicaciones que tienen los vecinos, que vienen, cada tres meses están en el pleno, que por favor solicitar cosas tan básicas como arréglame la seda delante de la casa, hazme accesible para la gente que tiene sillas de ruedas, una cancha pública para que los niños no tengan que romper las vallas del colegio para pasar la tarde a jugar allí. Es decir, miles de cosas que tienen, que los seis meses que nos queda para acabar el año 2020, no lo podían haber invertido en cosas útiles. Es que ¿sabes qué pasa? Que si no hacen la calle Tenderete, encima de todos los problemas que tiene Nargana, encima de todos, se quedan incomunicados. Porque esa calle se hunde. Es que, no digo yo, evidentemente tiene que invertirse en todo, y yo no voy a defender al que empicha las calles, como es lógico, pero esa calle es que clama al cielo, que se está hundiendo, que querían soterrar el acceso al hospital y no va a hacer falta soterrar nada, porque esa se va a soterrar sola. La gente se está muriendo de hambre en Nargana, tal cual. No, no, no digo yo que un millón, no sé cuánto va a costar. La gente está pasando hambre en Nargana y le ponemos un millón en piche. No sé si un millón o no, pero que esa calle hay que arreglarla. Yo no le pongo en duda que hay que arreglarla. Lo que pasa es que hay prioridades también a la hora, y más después de los meses que hemos pasado. El problema es que se han olvidado que este presupuesto va de enero a enero, y que ya se les han pasado seis meses. Y todo lo que se han gastado anteriormente, se lo decía ayer a la concejal de Juventud, que visto lo que le han dejado, los 70.000 euros que le han dejado en Juventud, pedían 400.000 desde su área y le han dejado 70.000. Quizás se arrepienta ahora haberse gastado 180.000 en un fin de semana para el Juventus. Bueno, ¿y cuántos hay en festejos? ¿Cuántos decía el otro día? ¿Ceo de ahí cabía? ¿600.000? ¿690.000, sí. De octubre a diciembre, porque hasta octubre no se pueden hacer fiestas. No, pero que esto no le sirve ni siquiera para pagar, todo lo que se han gastado desde el mes de enero pasado, porque este presupuesto es de enero a enero, aunque lo aprueben ahora, no es un borrón y cuenta nueva. Claro, tenemos que... Están comprendidos, y por eso a mí no me cuadraban las cuentas. No me cuadran, y van a tener que hacer modificaciones de crédito. Una vez aprobado el presupuesto, ya verán cómo van a empezar a hacer modificaciones de crédito para cuadrar todo lo que tiene que pagar desde las diferentes áreas de todo lo que se han gastado desde el mes de enero. Y esto es inviable. Este presupuesto, que es importante, en este presupuesto reluce más lo que no está que lo que sí aparece reflejado. Por ejemplo, llevamos muchísimos años esperando, y lo hablábamos el otro día con el senador, con Manuel Fajardo Palarea, por la rehabilitación, la reposición, mejor dicho, de los barrios de Valterra y de Titerroy. Dos barrios que se hicieron en los años 50, en esa década sobre todo, mucha necesidad, ahora mismo han pasado 70 y pico, 80 años, en fin, ya necesitan un remozamiento, además que hay riesgo estructural en muchas viviendas. Bueno, no ya es que el ayuntamiento se haya desentendido de la gente que está desalojada de sus casas, porque esa es una de las quejas también cíclicas de esos vecinos que han tenido que dejar esas viviendas, que siguen esperando por las ayudas prometidas, etc. No ya es eso, es que se ha desentendido de los proyectos de renovación urbana, de los proyectos que implican conseguir financiación del Estado, que siempre ha estado dispuesto. Es que lo peor de todo en este caso es que el Gobierno Central siempre ha estado dispuesto a invertir. Siempre ha estado dispuesto, incluso ha llegado a transferir fondos al Ayuntamiento de Recife en pasados mandatos. El Gobierno de Canarias, bueno, parece que empieza a ser también receptivo con la necesidad de desarrollar proyectos de vivienda. Y en el caso de Lanzarote, lo más grave es que a Recife no esté por la labor de meterle mano a un asunto que están dejando pasar el tiempo y que va a suponer un problema mayor del que ya es si se sigue dejando pasar el tiempo. Había muchísima gente pendiente de este presupuesto. Yo estoy en contacto con dos familias, justamente de los aros, que están pendientes. Lo que ha pasado con los aros, que han dejado pasar tanto tiempo que ahora mismo desde la oficina técnica se está permitiendo que estas casas se vendan. Entonces hay vecinos que se han visto desalojados, que han podido vender sus viviendas, los nuevos propietarios han hecho las obras y están viviendo dentro. Y los que no tenían dinero ni querían vender, porque hay familias que me dicen yo no quiero vender, esta casa es de mi familia desde hace 30 años, es nuestra, yo no tengo por qué venderla, hay un compromiso del Estado de que me lo iban a arreglar y hemos estado durante muchísimos años en la Recife con un millón, un millón que venía desde la comunidad autónoma para arreglar estas casas. Y no se ha hecho absolutamente. Este año este millón desaparece de los presupuestos, ya no está, pero que no hay ni un solo euro para los aros de Valterra y de Titerroy. Pero no solo eso, Manu hablaba de las cosas que faltan, ¿patrimonio? Ni un euro. Hay una ley que se aprobó de patrimonio, hay una ley en Canarias que da a los ayuntamientos dos años para aprobar catálogo patrimonial, de cultura patrimonial, es que no hay nada, no hay absolutamente nada. Hablamos de medio ambiente, van todos a las manifestaciones y se sacan titulares y tenemos la Marina como está, que el Consejo de la Marina no se ha dado de alta ni se ha empezado a funcionar jamás, la protección del litoral de Arrecife, el charco San Ginés y todos los edificios que están cayéndose en ruido, no hay absolutamente nada, ni patrimonio, ni medio ambiente. Yo entiendo que, por ejemplo, la reposición de los barrios de Valterri y Titerroy necesita de un esfuerzo real, inversor, granidad. Pero el Ayuntamiento de Arrecife está en disposición, tiene una deuda simbólica, si son dos millones, no llega a tres millones de euros cuando tiene un presupuesto de 51 millones, es decir, su capacidad de endeudamiento es teóricamente elevada o debería serlo. Entonces, a mí que me expliquen por qué el ayuntamiento, si no tiene recursos propios, no acude a un crédito bancario que realmente sí significaría, además, yo entiendo que... Igual no puede, porque el otro día... Sí puede, hay 10 millones de remanentes que el Ayuntamiento puede tocar. Igual no, porque es que no cumple con el pago medio a proveedores, porque encima ha aumentado. Sí, pero... A ver... Pero aún así, ayer lo dejó muy claro Mariate, aunque sea de otro partido político, a nivel de número, yo creo que es una cosa que ella entiende y nadie le dijo lo contrario ayer en el Pleno, que hay 10 millones que el Ayuntamiento puede disponer ahora... Sí, pero de remanente, que es dinero no gastado de años anteriores, ¿no? Claro, claro. Pero aún así, está la fórmula del crédito bancario, quiero decir, del crédito bancario, que es una fórmula que han utilizado todas las instituciones públicas para cometer inversiones, pero no se entiende por qué Arrecife. Porque no hay clave. lejos y que, en fin, enterrábamos dinero en pabellones ruinosos por tramas corruptas, pero mejorar la ciudad no se ha incidido. No hay plan de ciudad, Manu. Pues debería haberlo, porque es fundamental además ahora en esta época. Y cambiando un poco de tema, Leti, también porque además en este pleno se aprobaban o no las mociones de cada grupo, de cada grupo de Lanzarote en Pesí Podemos y del Grupo Nacionalista. No se les aprobó ninguna... ¿Una? ¿Cuál? Sí, una de tres. No nos lo creímos, yo pedí confirmación. Una de tres. Ah, de tres. ¿Cuál? Porque no pueden presentar más, ¿no? Exacto. Se presenta, tenemos como límite por ley y una por concejal. Se nos aprobó la de la instalación de aparatos informáticos en los servicios culturales. El Ayuntamiento de Arrecife el mes pasado o el anterior, ya no lo recuerdo, cambió 47 ordenadores en el Ayuntamiento. Entonces, lo que pedimos es que los cambiados, los viejitos, que hagan una selección y que algunos se puedan poner en los centros socioculturales. ¿Por qué? Pues porque hemos visto durante esta crisis que hay muchísimas familias que no tienen internet en su casa, que no tienen ordenadores tampoco y ahora mismo para gestionar muchísimos trámites de ayuda como el ingreso mínimo vital, la ayuda a la alquiler, todo es a través La matrícula a los colegios, en los institutos. Todo, todo, todo. Entonces, lo que pedimos es, mire, si algunos de los que cambiaron todavía son, pueden tirar unos años más, que el equipo informático se encargue de instalar tres, cuatro en algunos centros socioculturales haciendo las asociaciones responsables de que, oye, que no van a desaparecer y ver que, pues, abrirlo, que la gente pueda hacer sus solicitudes porque hay mucha gente que me dice que a través del móvil no puedo, no lo consigo, ¿cómo adjunto documentos, cómo llego, cómo relleno? El que nos ha pillado el toro es evidente. Hombre, probablemente, tampoco vamos a rimar ahora la culpa de la no digitalización 100% de toda la sociedad y tal, a los gobiernos. No, no, pero que hay que adaptarse. Exactamente. Es verdad que se estaban dando pasitos, seguramente nadie pensaba que nos podía caer lo que nos, porque si no, sí que aceleras un poquito más, pero ya que hemos visto lo débiles que somos en ese ámbito es la hora, efectivamente, de empezar a equipar todo. Hay que no pudieron decir que no, yo creo que lo vieron de manera lógica. Además, desde el Departamento de Juventud los técnicos durante este tiempo han estado trabajando con cursos online justamente para utilizar la administración electrónica desde la Cámara de Comercio también, desde el Cabildo también, lo que pasa es que yo puedo resistir un curso si no tengo los medios para poder acceder a la administración electrónica no me sirve de nada. Entonces, pues sí que fue una y ahora porque nos ha pillado ya en marzo, mediados de marzo, en fin, un trimestre entero, que no ha sido tontería lo que se ha perdido la gente, pero bien, temoslo por perdido, hay que hacer sacrificios también, pero es que septiembre llega ya. Pero que hay mucha gente que lo sigue pasando muy mal. Yo sé que hay algunos sectores que han podido reanudar actividad, que han podido volver a trabajar, pequeños autónomos que están poco a poco ahora, pero hay todo un sector y a mí me preocupó muchísimo desde el primer día toda la gente de los mercadillos, todos los artesanos, que muchas familias de esta viven semana tras semana, que viven con lo que gana el domingo en la villa, en el mercadillo, viven, tiran toda la semana y la semana siguiente vuelven a hablar, vuelven a hacer lo mismo y son familias enteras lo que vive de eso, no solo una persona, que muchas veces hay muchos detrás, la gente que canta en los hoteles también, que no son los super megagrupos que se les llama para hacer un concierto en la plaza de San Ginés o en la playa o no se cuenta con ellos porque son pequeños artistas, pero que viven de eso y ahora mismo no tienen ningún tipo de ingreso, absolutamente nada, y siguen pagando su autónomo y siguen, y van tirando de las ayudas, pero que hay todo un sector en Lanzarote que de repente se ha visto sin ingresos de un día para otro, porque no tenían ingresos fijos y son muchos. Y ahora el sector cultura y festejos también, que hay muchísima gente que vive de eso, que hemos hablado con varios artistas, van a ver bastante mermados sus ingresos. No, yo he estado ayudando a muchos porque hay mucha gente que no había acudido nunca a los servicios sociales, que no sabía ni siquiera dónde llamar, cómo hacerlo, que de repente quienes eran sector de riesgo antes de la crisis, de repente se han convertido ellos en más pobres todavía. Que el dar ese paso tiene que ser complicado. Y no es fácil. Bueno, las dudas que tengas con el presupuesto mañana se las podrás plantear a la alcaldesa de Recife y a la concejal de Hacienda porque comparecen las dos con todos los portavoces de los grupos como el rollo Dimas, me imagino, las dos sentadas y el resto ahí, guardando distancias y tal, que no le pregunten al que tienen que diseñar los protocolos de la biblioteca porque no le va a salir, le pregunten al de los bares que sabe más o menos. Y van a comparecer la alcaldesa y la concejal de Hacienda para explicar, supongo que será para explicar los presupuestos o el quilombo que se montó ayer con el papelito que al final no hemos hablado. ¿Les mintió la alcaldesa de Recife? Sí, nos mintió. Sí, nos mintió porque no es una persona que asume errores, no le gusta decir me equivoqué y entonces, en lugar de eso, prefiere hacerte pasar por imbécil porque es así, que nos dijo que no sabíamos leer, que éramos unos ignorantes, que tampoco sabíamos buscar hasta que la secretaria no dijo efectivamente este documento no está, no reconoció que este documento no estaba. Y entonces, cuando hizo el receso fue cuando yo le pedí que ella como alcaldesa y la secretaria como secretaria del ayuntamiento me asegurara que seguir con la votación de este presupuesto era legal y fue cuando se paró porque nadie nos lo podía asegurar porque no era legal, porque se habían tumbado otro presupuesto en otras ciudades en Fuerteventura mismo porque justamente faltaba el informe económico financiero y lo que nos entregaron, Jaime, por mucho que digan que es un informe económico financiero no lo es. Es que yo no he visto nunca ninguno, he visto este y a mí me dicen informe económico financiero y yo me imagino ahí un tocho ahí, fleje de folio. Se lo olvidaron redactar simplemente. Es decir que... No estaba, hombre, si esta, imagínate que no lo ha subido el interventor sobre la marcha dice, mira, consejales, lo siento mucho, lo tenía, había tanta documentación por subir que esto se me quedó en una carpeta del escritorio, ahora mismo sobre la marcha lo subo y se acabó. Y se acababa. Si está ahí en la nube o lo que sea. Si está hecho, claro que se sube, oye, una cosa que tú te olvidas registrarlo y el error es humano, le puede pasar a cualquiera. Por la tarde sí que apareció. No, apareció un documento que es ese, que es medio folio. Pero eso es un informe económico financiero, no. Es algo que habla del informe económico financiero pero no lo es. Ellos lo han llamado tal, es que es muy fácil llamar el informe económico financiero a cualquier cosa. porque el secretario normal ya se ha ido, ¿no? Firmado por el secretario accidental y dicen ustedes... No, está firmado por el interventor. Perdón, el secretario no, el interventor accidental. Sí, ya no está hoy. Ya no está. Se le acababa ayer, por eso el pleno, se negaron a convocar un pleno extraordinario para lo presupuesto. Ah, o sea que el interventor ya era Francisco Guzmán. Sí. Ah, vale, no, pensaba que era el que iban a nombrar ahora al interventor. No, 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 ayer era el señor Guzmán, sí, sí. Ayer se olvidó redactar el informe económico financiero y lo redactaron durante el receso rápido y deprisa y fue subido a las 2 de la tarde a la plataforma. Pero ustedes han dicho, que yo lo he leído en la voz, que eso lo hizo un asesor. No, es que no lo hemos dicho, es que lo hemos visto. Es decir, ahora mismo con los medios informáticos que hay se puede rastrear y más en la administración cualquier tipo de documento y por eso tanta gente ha podido trabajar desde casa, porque es fácil ver a qué hora abren el documento, quién lo firma, cómo lo firma, cómo lo redacta, etcétera. Entonces, lo que hemos visto ayer buscando la información de este documento porque nos estaban mintiendo y nos estaban engañando, era que este documento lo había redactado un asesor del PP. Y entonces nos quedamos así como que no sabemos muy bien lo que ha pasado. Yo mandé pantallazo al grupo de la corporación que tenemos en WhatsApp y nadie me contestó. ¿Alguien puede explicar por qué el ordenador de este asesor fue quien redactó el documento? Y como dicen los pibes hoy en día, te dejaron en leído. Total. Total. Pero no, y sí que se nos mintió. Porque sí que estaba redactado el informe pero se habían olvidado subirlo, estaba perdido, lo buscaron durante una hora el documento perdido. Yo, hombre, yo soy, yo le digo yo que soy asesor o soy interventor de un ayuntamiento, nos toca los presupuestos que es la cosa más importante que tiene un ayuntamiento y no pierdo mis informes. Yo tengo la, porque sí que ha habido también bastante polémica en torno al tema de los colectivos sociales porque son muy pocos los colectivos sociales que han corrido con la suerte de quedarse con alguna subvención, Alguna ayuda. Se cargaron todas las subvenciones nominadas. Era algo que tenía previsto porque ya lo sabía, que ellos tenían previsto unir lo que daban en subvenciones nominadas a la concurrencia todo en un mismo paquete y que las asociaciones si quisieran cobrar tuvieran que presentar proyectos antes. A mí no me parecía mal, pero no este año, este año no. Yo creo que no tocaba los seis meses que queda quitarle las subvenciones nominadas a asociaciones que han estado a pie de cañón, a pie de calle atendiendo a la gente como el Cruz Roja, por ejemplo, yo no entendí que la retiraran ahora mismo después de... porque a la aprobación de estos presupuestos en principio si tienes subvención nominada se te ingresa. Yo creo que el Cruz Roja se merece y además necesitan seguir trabajando que no tengan la obligación de presentar un proyecto ahora mismo para poder cobrar una subvención a la que tienen derecho simplemente por el curro que se han pegado. Lo que le falta encima a la Cruz Roja ahora. Pero que Emmerlán, Afol, Adislan, Maradilla, Tingua Falla, todas estas asociaciones se han quedado descolgadas completamente menos una. ¿Cuál? No, Manu. ¿Cuál? La Sociedad Padre Claret. ¿En el Tavista? En el Tavista. Es una asociación de vecinos. Sí, no, no, lo conocemos donde... Sí, pero que es... La culpa no la tiene la asociación, la culpa la tiene el concejal que decide que la mantiene en los presupuestos. Entonces, a mí me llama la atención... Pero hay actividad allí porque allí estaban los otros. No lo sé. El grupo de teatro y siempre se quejaban que no había luz. Hombre, se supone que ahora mismo al TEA también le quitan. Al TEA, a la protectora Sara... Todas las asociaciones se van fuera. Pero vamos a ver. Y esto es lo que a mí no me cuadró. Todos esos colectivos ahora tendrán que presentar sus proyectos en un proceso en principio de concurrencia en que se valoren lo que quieren hacer y... Y cobrarán en septiembre. Eso lleva un tiempo, como dice Leti. Además, este presupuesto no se aprueba en diciembre del año pasado, que es cuando le correspondería. Se aprueba en junio del año ya corriente. De tal manera que queda medio ejercicio simplemente por delante. Pero y eso, entre que se presenten, den la documentación, les aprueba... Salga concurso, se valore, no sé qué. Estamos hablando de un proceso que mínimo, mínimo, mínimo... La Cruz Roja puede presentar un proyecto que diga tenemos previsto entre marzo y junio partirnos la cara atendiendo a contagiados y tal, no sé, lo pueden hacer, claro. Por eso les decía ayer, este año no, este año no tocaba el cambio. Quizás el año que viene, dependiendo de la situación en la que estamos, pero yo creo que las... Hay muchas asociaciones que han demostrado que hacían una labor incluso más que el ayuntamiento porque los voluntarios se volcaron completamente y que no era el momento. Y lo que no me pareció justo era mantener una asociación de vecinos y los demás no. Es decir, es una administración y tiene que tratar a todo el mundo por igual. Entonces, si las subvenciones nominadas se quitan para todo el mundo, incluido para los clubes deportivos, para las asociaciones de acción social o las asociaciones culturales, si se quita para todo el mundo, se quita para todo el mundo. Y si se deja, entonces se deja para todo el mundo. No sé si tenemos tiempo para hablar de uno de los debates que hemos intentado mantener en esta casa, pero que estamos tocando madera todo el rato, que es el de la movilidad en Arrecife, el plan de movilidad urbano sostenible de Arrecife, que estaba en exposición pública, no sabemos si ha terminado, si no ha terminado. Ustedes lo saben, lo conocen, ¿van a presentar alegaciones? Estaba en exposición pública, todavía no tiene la aprobación definitiva. Nosotros intentamos presentar alegaciones y pedimos que no lo presentaron, el día que lo presentaron a pleno pedimos unos días, porque había cosas que no nos cuadraban. Este plan no está hecho para una capital, como lo es Arrecife, con el número de habitantes que tiene, y de nuevo un plan de movilidad hecho para los coches. Es decir, yo lo que he visto es que de nuevo, en lugar de favorecer transporte público, favorecer otras vías de comunicación, en lugar de favorecer, pues este centro peatonal que llevan años intentando implantar, pues lo que vamos a hacer es que los pocos espacios que tenemos para caminar nos lo vuelven a meter para coche. Y la verdad que sí que hemos intentado presentar enmiendas cuando se presentó a pleno, pero no quisieron. En el caso, por ejemplo, del transporte público, las guaguas tienen un problema, Arrecife está obligado a tener guaguas, porque es un municipio y tiene más de 50.000 habitantes, y como municipio de más de 50.000 habitantes, está obligado por ley a tener un servicio público de transporte, unas guaguas. Las guaguas, aparte de los problemas con la gestión y las pérdidas que supone eso para el ayuntamiento, claro, si el responsable de que funcionen, que es el ayuntamiento, pues no se toma en serio el transporte público, al final es como cualquier otro negocio, empieza a decaer la clientela y menos gente utiliza la guagua como transporte, que es un transporte realmente que si funcionase bien con las líneas que ya existen, con mayores frecuencias, sería un servicio con mayor demanda por parte de la población y que nos ahorraría, por ejemplo, mucho tráfico de vehículos al centro de la ciudad, especialmente. El planteamiento que hace el plan de movilidad para las guaguas son, si hasta ahora el criterio era circular, es decir, que un señor de Tinasoria, por ejemplo, pudiese ir en guagua al hospital y luego coger la guagua para bajar al centro de Recife y luego volver a Tinasoria de forma circular, ahora se apuesta casi como si fuese el metro, con dos intercambiadores, uno que ya asista al lado del Cabildo y otro que dicen que van a hacer, aunque yo tampoco he visto ningún anuncio de inversión al respecto, en la zona de Portonados donde está la comisaría de la Policía Nacional, bueno, pues que las líneas sean rectas, perpendiculares, desde, por ejemplo, desde Arcana Baja hacia el intercambiador del Cabildo, pero si te quieres ir a otra parte ya tienes que coger otra guagua para, vamos, como si fuese, como si vas por Madrid y coges el metro y tienes que ir cambiando para poder desplazarte, pero claro, a Recife no es, a Recife no es, no tiene esa manitú, esa escala, pero ese cambio, ese cambio que se plantea, aparte de ser disfuncional, porque si ahora se utiliza poco la guagua, menos se va a utilizar así, es decir, si tienes que utilizar un intercambiador para ir de un barrio al hospital o ir de un barrio a otro, pues obviamente va a tener incluso menos aceptación y luego, la línea que plantea de cara al futuro, porque es la última de las líneas que se plantea atravesando las calles del centro de Recife, yo creo que quien hizo el plan no ha pasado ni con el coche ni con una bici ni caminando por esas vías, porque por ahí malamente cabe un utilitario, un turismo, con lo cual, va a pasar por la calle La Porra, la calle de Alegrán. Ahora mismo el servicio de transporte público vale para la gente mayor y para quienes no tienen horario. Porque no tiene prisa. No, exacto, porque el trayecto que estaba describiendo Manu de ir de Tinasoria al hospital, estar ahí, volver, esto es una mañana completa, una mañana completa, del ambulatorio de Valterra al hospital son 45 minutos. Del ambulatorio de Valterra al hospital. Al hospital general, lo sé yo porque cojo la guagua porque vivo en el centro de Arrecife y no siempre puedo sacar mi coche, son 45 minutos. En cuestión de marketing político es una imagen muy socorrida, la del candidato o la candidata yendo a coger la guagua, lo que pasa es que luego no vuelven en los cuatro años siguientes a coger el transporte público. No la cogen. Pero siempre en campaña electoral de casi todos los partidos se sacan la fotito en la guagua. Sí, claro, pero no es lo mismo coger la guagua en campaña electoral que te da igual qué guagua sea y para dónde vaya porque luego llamas al asesor diciendo estoy yendo atención, estoy yendo en guagua hacia la calle espérame con el coche que coger la guagua para ir a un sitio para ir al hospital saber cuánto se tarda cuándo no se tarda al hospital si vas al hospital 45 minutos pero a mí me han dicho que sale más a cuenta de pillar la guagua que va a San Bartolomé o a Tinajo sale más barato lo digo en serio porque además mi compi Leandro que vive en Altavista que no tiene coche y baja al ayuntamiento todos los días en guagua porque se niega que yo no lo voy a ir a buscar porque vivo al lado y voy caminando entonces él se busca la vida y coge la guagua todos los días es quien ha estado denunciando que ahora mismo se cobraba la guagua y que no se devolvía el cambio la concejal nos lo negó ayer nos lo negó en el pleno y dijo que no era así pero que él coge la guagua por la mañana y por la tarde cuando vuelve a su casa su familia coge la guagua también y no le devuelven el cambio no o tiene el cambio justo o se baja pero debería haber ya nos quedamos con el cambio al principio algo para el tema de que no se estuviese con el dinero era gratis era gratis ah era gratis es verdad bueno también en ese aspecto deberían de modernizarse un poquito poner ahí el lector de tarjetas exacto las tarjetas no funcionan los lectores en la mitad de la guagua de arrecife no funcionan ya podrían modernizarse cualquier tiendita ya pagas hasta con el móvil es que podría modernizarse un poquito con Bizum con Bizum no y lo que sé Jaime si vamos al supermercado y nos devuelven el cambio ya con las monedas no es obligatorio pagar con tarjeta te dicen que es es mejor es recomendable usar tarjeta para que haya menos contacto posible sobre todo si el perfil de usuario o usuaria son personas de avanzada jóvenes o personas de avanzada edad todavía ciertas dinámicas muchos jóvenes ellos no tienen bono social no tienen tarjeta de guagua y no tienen tarjeta de crédito tampoco para pagar ellos van con sus moneditas a coger la guagua y son los que más con la gente mayor quien lo usa o sea que es como cuando metes dinero en una máquina para sacar un refresco o lo que sea y se te queda exacto en este caso la guagua es la que se te queda con las perras baja el refresco pero el cambio se queda dentro la diferencia es que si le empiezas a dar patadas a la guagua te detienen la policía a la guagua no el equivalente sería al chofer al chofer no los chofer si la máquina te da el cambio le das a la máquina si vete a darle al tata sigue en la cabeza a ver como reacciona recibieron una orden desde la consejalía y tienen que no, están claro los trabajadores no tienen culpa tenemos que irnos antes de irnos los datos porque no hemos dado los datos todavía bueno, no hay novedades seguimos con esos tres casos activos estamos deseando ya que esas dos personas que están en planta se recuperen definitivamente pero bueno seguimos con esos tres casos dos personas en planta y la tercera persona ya sabemos que es un adulto que llegó en esa patera yo en fin si fuera esas personas desde luego ni de coña pero como no soy esa persona y soy el lado contrario a mí me gustaría hablar con una de esas dos personas desde el hospital una de ellas que salió de la UBI ya me temo que no quiere saber nada de periodistas porque ni siquiera se dejó sacar el vídeo famoso saliendo de la UBI y el otro es un señor llevan más de dos meses luchando contra el coronavirus en el hospital más de dos meses que todo el mundo sabe que en este país en general en Canarias en particular y en Lanzarote porque estamos aquí tardan poquito en darte el alta en cuanto ven un poquito de luz al final del túnel para casa que tengan más de dos meses Manu o sea jodido tiene que el caso también del guardia civil que trabaja en el aeropuerto que es entrenador de baloncesto le ha relatado su experiencia y ha sido bastante grave y ahora las últimas semanas si se está viendo el fenómeno que donde se están detectando casos pues son de colectivos por ejemplo el de de los migrantes ¿no? mientras estábamos hablando en la tertulia en Fuerteventura se ha notificado un nuevo caso de la patera que llegó hace unos días la última que llegó a Gran Tarajal entonces ahora se está viendo que son colectivos que obviamente pues no tienen un control sanitario pero el protocolo porque hay mucho mucho mensaje xenófobo en fin en esa dirección apuntándoles directamente como un peligro y realmente son un colectivo que está más controlado que cualquier otro porque llegan llegan o son rescatados se les hacen los controles están en aislamiento no hay en fin particularmente son todo lo contrario que algunos están tratando de vender no son ningún peligro de sanidad pública porque están totalmente controlados y vigilados a partir del lunes cuando empiezan a aterrizar los aviones llenos de gente mira pero es que aunque lo fuesen es que yo no le encuentro justificación ninguna a muchos de los comentarios que se hacen cuando por ejemplo pusimos la noticia de que había llegado a la patera a mí eso me parece pero inhumano pero totalmente y con lo de las personas que decías que continúan recuperando esa planta sí que es verdad que recordemos que habían dicho que habían dado negativo y ya hace hace tiempo lo que pasa es que hasta que no se le dé la alta definitiva no se puede digamos es que dos meses exacto pero quiero decir a lo que iba es que no sé exactamente cómo va el protocolo ahora mismo en el hospital pero espero que aunque sea al haber dado negativo ya puedan ir familiares a visitarlos porque recordemos que hasta que de lo contrario no podía ir nadie estaban aislados completamente espero que aunque sea eso les esté dando un poco de ánimo porque es mucho tiempo en fin bueno pues nada yo estuve ayer en el hospital por cierto me tomaron la temperatura y me dieron un chismito para la mano que funciona el protocolo vamos en todos lados es que en fin ya está cuando te vas de compras igual yo estoy de tienda en tienda te miras y hasta no en todas no yo entonces he tenido suerte porque cada vez que he ido yo espero que yo le llevo en el bolso por si acaso el líquido no sea abrasivo ni nada por el estilo porque yo es que en mi vida me he levado tanto las manos y bueno en fin las suelo tener bastante limpias siempre porque en fin me dedico a estas cosas no me las ensucio habitualmente o si pero vamos simbólicamente bueno gracias Leti por haber venido gracias Paula gracias Manu y a ustedes mañana les espero mañana nos daremos si la técnica nos es propicia una vuelta por la graciosa queremos saber cómo está la graciosa en su normal todavía no es normalidad tampoco lo de la graciosa pero ya lo que se le parece bastante así que mañana hablaremos de ello hasta mañana buenas tardes Música Gracias por ver el video.